con esta puja que se ha generado en torno a un planteo que hizo el gobernador Uñac en su momento con esto de eliminar las PASO y que fue desoído, se llevó adelante la elección de las PASO en las legislativas y bueno, pasó lo que iba a pasar, terminó siendo una encuesta cara, malestar de la gente que se reflejó en una gran cantidad de gente que no fue a votar porque no estaba de acuerdo con las PASO que sí fueron a votar después en las legislativas, terminada la elección vuelve el debate donde el oficialismo encara esta posibilidad de eliminar las PASO en San Juan y fue el espacio político Juntos por el Cambio que salió a decir no, no hay que eliminarla pese a que desde el 2017 el sector político a nivel nacional de Juntos por el Cambio venía promoviendo eliminarlas, pero vamos a tomar contacto telefónico con Carlos Lorenzo quien es el asesor letrado del gobierno de la provincia para conocer un poquito en detalle técnico de esto de las PASO Doctor Lorenzo, ¿cómo le va? Buen día Hola, ¿cómo están? Buen día Muchas gracias, sabemos que tiene una agenda apretada y se tuvo un ratito para atendernos Muchas gracias, doctor Sí, es la obligación Le quería consultar, al margen del tecnicismo, ¿es más barato o es más caro? ¿Hacer o no hacer un ASPASO? A ver, hacer un ASPASO es un proceso electoral que corre por cuenta del Estado provincial o del Estado Nacional Sí Y no por parte de los partidos políticos para dividir quiénes son los candidatos, ¿no? Sí Es decir, si hacemos un análisis de costo, creo que no cabe duda que el costo se duplica Claro, cuando hacemos una PASO se duplica el costo, es lógico Se duplica el costo porque tenemos las PASO y las generales Cuando no existe la ley de PASO, el costo es por única vez porque las elecciones internas pueden o no sucederse dentro de las esferas internas de los partidos políticos Claro Doctor, ¿y por qué quieren eliminar las PASO? A ver, el gobernador hace un tiempo importante, en las elecciones anteriores, ella manifestó porque considera que es un costo excesivo Es por ahí involucrar a gente que si bien puede tener un sentido democrático el participar en una elección interna abierta como es esta Pero también hay gente que considera que se les está involucrando para una elección donde a ellos no les interesa quienes son los candidatos que van a ir por un sector político Sino que lo que pretenden es cumplir con esa obligación del momento en que tienen que ir a votar en una elección general, ¿no? Y creo que los números, cualquiera que tiene conocimiento, creo que la disconformidad con las elecciones PASO siempre fueron importantes Con un número es más, creo que en el diario de hoy sale una encuesta que se ha hecho donde el 82 al 83% está en contra de las elecciones PASO Y de eso hay gente que está de acuerdo y hay gente que está muy de acuerdo donde la gente que está muy de acuerdo tiene un porcentaje bastante importante, ¿no? Doctor, estaría bueno, usted que tiene mucha experiencia en el plano político, contarle a la gente porque ayer se escucharon tantos términos que por ahí hasta los más jóvenes se habrán confundido Los más grandes no porque lo vivieron o lo vivimos, el tema de las famosas ley de lemas, qué es lo que es una colectora ¿Por qué no explicamos un poquito cómo le fue, cómo fue en ese momento el proceso electoral sobre finales de los 90 cuando esto se ocupó Y si servirían o no los cambios para ahora? ¿Qué fue eso en los finales de los 90? A ver, las elecciones, las elecciones de ley de lemas son elecciones donde la fuerza política, al contrario de esta elección general, se establecen diferentes lemas y suplemas Que corran en la esfera interna de una fuerza política, entonces la oferta pasa a ser también importante, donde pueden haber una serie de candidatos Depende de la estructura normativa que se conforme, ¿no? Y donde, bueno, hay una fórmula a gobernador, pueden haber dos, tres, y después en los municipios también puede pasar exactamente lo mismo y ahí se van conformando Repito, de acuerdo a la estructura normativa que se puede armar, ¿no? Pero básicamente la ley de lemas es esto, aparece un lema y puede aparecer otro donde se compite en las esferas para abajo Digamos, en los municipios, con los concejales, con los intendentes y toda esta situación ¿Y esa es la idea? ¿Es ir para ese rumbo o es ir encaminándonos para otro sentido en planteos electorales? Yo te debo ser muy sincero, Mauricio, yo todavía no he tenido una conversación formal con el gobernador Se están analizando, él ya manifestó la voluntad de sacar la ley de paso Ahora, lo demás, si puede ser colectora, si puede ser lema, si puede ser... Eso yo no he tenido, todavía no he tenido una charla con el gobernador en ese sentido, ¿no? Así que, me parece que yo hasta que no tenga con él una conversación, hasta que no tengamos algunas reuniones con el gobernador con otros dirigentes políticos, no vamos a saber bien... Ahora, por su experiencia, doctor, por su experiencia y por la forma en que se han ido encontrando los consensos ya y que al final las PASO han terminado siendo estas encuestas que le pesaban a un gobierno según el resultado a favor o en contra ¿Este ya sería el momento para sacar las PASO, le parece a usted? A ver, yo creo que es el momento, yo creo que ya es una cuestión A ver, uno tiene que tratar de ser en la vida, cuando uno cumple una función pública cuando uno tiene el rol de dirigente, de funcionario y tiene la posibilidad de decidir creo que todas las decisiones que se tomen tienen que estar orientadas al bienestar general Si por hoy nosotros estamos teniendo una disconformidad, todos sabemos que la gente no está muy convencida con esta situación de ir a votar dos veces, si vemos que es la duplicación del gasto creo que no hay que hacer mucho esfuerzo intelectual para poder advertir que las elecciones PASO ya tienen que ser modificadas tienen que ser eliminadas, porque en definitiva Mauricio entiendo que la gente en su mayoría yo lo he hecho en la esfera interna familiar y yo tengo gente de mi entorno que dice si es lo mismo, yo quiero ir a votar y que en una sola votación ya se decida creo que en la Argentina tenemos una serie de prioridades en lo económico que podemos dar de mejor utilización a los costos de una elección primaria y que pueden perfectamente estar orientados a otros destinos del gasto público provincial entonces me parece que estas son las cuestiones que hay que dar de experiencia creo que si nosotros tenemos un disconformismo social importante y además de eso nos significa un gasto creo que, y te lo voy a decir en términos personales, yo creo que lo primero que tiene que celebrarse es la conformidad social y en segundo lugar lo económico creo que si nosotros tenemos una gran antipatía por unas elecciones primarias creo que es importante tomar en cuenta la opinión de la gente entonces eso, y si a eso le sumamos un valor económico importante creo que no traen dudas que la eliminación de las PASO se tiene que avanzar pero bueno, repito, esto es una opinión personal habrá que esperar en los momentos políticos, los momentos legislativos y ver a dónde se llega, a ver si se conforma y se concreta la intención del gobernador porque bueno, todos sabemos que esto lleva una serie de modificaciones normativas y hay que, una vez que esté tomada la decisión política, trabajar en ese sentido Doctor Lorenzo, muchas gracias por esta comunicación, espero que tenga un gran día al contrario, igualmente, muchas gracias por el contacto muy amable, hasta luego muchas gracias gracias